hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que es el gusto del vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez prensó como ven ahí ya le enseñe bola sombra sé que no destaca mucho por su ataque especial pero al menos le otorga estaba a favor y guardí 7 nada le enseñé por la sombra y lo cambié por radio carga y si sé que no no puede defenderse contra los tipos siniestro pero pero al menos no sé que no se va a defender de los tipos siniestro pero al menos se defiende los tipo fantasma algo es algo no creen y sin más que decir vamos a continuar y vamos a echarnos un sauri ahí fue donde conseguí la mt bola sombra y estamos en lo profundo del casillo ancestral para enfrentarnos al equipo plasma y hablando del rey de roma si si la gente libera a sus pokemon ya no habrá vencedores ni vencidos entonces no habrá mucha competencia no habrá tanta competencia aprobación claro que ok adelante va sacando creo que ahora lo y yo saco a la mía primero le hacemosspace cal y después hacemos cuchilla wow genial daniela está de la duda y sacamos ya aumentamos nivel 38 y bueno aprendemos a pero no no se la pienso enseñar por alguna razón si no llevara a ningún pokemon no podría perder ni como ahora excusas excusas pura y dura y ahora vamos a colocar a supercell y nos ponemos el saudi cada vez que bueno olvidé echarme repelentes y mira lo que me sale un cofagrigus podría atraparlo pero ya no puedo porque uno atrapea llamas que por desgracia cayó antes de convertirse en un cofagrigus y dos bueno bueno una esa es la única razón por la que no puedo atrapar a cofagrigus me estaba usando y su fuerza cofagrigus y que es bien defensivo si hubiera sido de gran ayuda que evolucionara en lugar de que cayera pero bueno eso es lo que hay a veces me pregunto que hace hizo fuerza e hizo guardia vamos a atacar con chispa y por suerte está paralizado y supercell no sufrió ningún daño pero perdimos algo de tiempo pero bueno bueno perdimos entre comillas porque ganamos experiencia que raro voy a mirar en objetos a ver si me echan un repelente voy a echarme una más repelente sigue haciendo efecto entonces es supercell el nivel del pokémon salvaje y tenemos más revivir aquí se puede acceder pero quiero explorar más por si acaso encuentro algo interesante y nos encontramos un pokémon salvaje otro cofagrigus bueno el lado bueno es que ganamos nivel el lado malo es que perdemos algo de tiempo ya maldijeron a supercell y voy a cambiar más que nada por la más que nada para que la maldición no siga su bien defecto y por si acaso por si ataca con un movimiento del tipo fantasma y listo y cofagrigus cada vez derrotado debido a su maldición igual él ya selló su destino y por lo visto aquí no hay nada y vamos a mirar wow esta recluta tienes vista de halcón alguien que entrena siendo un principiante no puede llegar a dominar unos buenos pokémon así es así que nos vamos a enfrentar y saca laipar vamos supercell adelante vamos a atacar con nitro carga intentemos bueno de por si supercell es más rápido que el ipad vamos a vamos a ver si con 15 pueda acabar con la ipad o no y creo que lo haga pronto porque la ipad ya está poniendo peligrosa con su o si la garras eso es pero vamos a la ipad y va a sacar a travis y bueno pero nada mejor voy a ir con renzo ya que así tanto renzo como garbis 7a pueden hacerle mucho daño a travis ya que es tipo veneno este pokemon y renzo es tipo tierra y garbis 7a es tipo psíquico renzo es tipo tierra y fantasma lo cual aguantamos mucho los ataques tipo veneno y derrotamos a travis otro travis y por cierto supercell está a punto de subir de nivel ni es la clara ni que hemos cambiado de características pero eso no importa y derrotamos a travis y ganamos y ganamos el recluta del equipo plasma la recluta mejor voy a explorar un poquito por aquí y aquí hay objeto y tenemos más pepe que voy a utilizarla cuando llegue a la liga si es que empiezo a llegar y tomamos un buen camino aunque pude haber cogido el objeto pero bueno bueno voy a ir solamente por el objeto si y tenemos la super poción sé que me va a costar tiempo pero es importante los objetos y tenemos piedra otra piedra solar el cual no sirve para nada ya que no tengo ya no he atrapado a petilil ni a cotney pero bueno para qué voy a salir y ahora sí bueno sí me equivoqué me equivoqué y por mucho me he dado mucha vuelta por un objeto pero vale la pena ya ese es el último pokemon que sale del campo que se interpone en mi camino vamos a atacar con persecución sé que no se ganará esta a favor y por desgracia cofagüegoo lo aguanta perfectamente hizo guardia vamos con chispa y lo paralizamos y sigue haciendo hizo guardia vamos con chispa a ver si nos lo cargamos nos hace cada susto por desgracia no tenemos ataques de prioridad bueno por fortuna cofagüegoo está paralizado y por eso supercell sigue siendo más rápido que cofagüegoo y por ende atacó primero y lo derrotó y ahora sí al nivel 38 perfecto no perfecto perfectísimo ahora ya no me saldrán cortándome el paso y vámonos mira que desviarme por unos objetos pero valió la pena son objetos curativos al fin y al cabo y nos enfrentamos a una pareja del equipo bueno una pareja no combatimos por nuestro señor por nuestro joven señor y por nadie más y nos enfrentamos a al recluta que saca guacho y yo abro con supercell y vamos a atacar con nitro chispa mismamente vamos super dientes nos va a bajar la salud pero no pasa nada no hay problema derrotamos a guacho y ganamos experiencia y saca scraggy voy a colocar a ganondos mismamente porque no y voy a aprovechar para curar a supercell voy a curar voy a curar uff me quedé de objeto vamos con una super poción para supercell y tiene 90 puntos de salud nos bajó la velocidad porque estuve curando a supercell pero vale la pena vamos con demolición bueno te no sirvió de nada para darle la velocidad ya que ganondog sigue siendo más rápido que scraggy y ganamos mi señor lo lamento muchísimo y ahora sigue la recluta pensé que era batallas dobles pero bueno aunque no es la primera vez que juego ese juego pero hay veces que que pienso que es batalla doble no habrá piedad con quienes opongan a nuestras ideas y nos enfrentamos a la recluta y saca a travis vamos por suerte supercell salió de buena naturaleza wow un solo ps y lo paralizamos espero que no nos llegue a envenenar lo bueno es que no nos hace retroceder por la habilidad de drovis ya que atacamos primero bueno más podríamos hacer retroceder con el efecto del pisotón pero como es hecho esta no lo puedo hacer voy a sacar a canon dos mismamente vamos con demolición esa light pack si que tiene sorpresa pero bueno es más como para ganar tiempo para perder tiempo porque de un solo demolición acabamos con light pack y ganamos mmm te la tengo jurada y vamonos al a la trampa de arena y nos encontramos con gechis y mirto y nos encontramos a cheren también por fin te pillo vosotros venid aquí venid a mi lado al parecer estamos todos sin duda habéis venido a colaborar con la invoca en la invocación de rechidam el otro pokemon dragón no es cierto no obstante el orbe claro que buscamos no se halla aquí veamos enhorabuena jonathan nuestro señor nuestro señor el gran n te ha escogido si lo que anhelas en este mundo en un mundo es donde poder co si lo que anhelas es un mundo donde poder cohabitar con los pokemon como ha sido hasta ahora invoca al otro pokemon dragón legendario y lucha contra nuestro señor el gran n si te niegas el equipo plasma arrebatará sus pokemon a todos los humanos liberándolos liberándolos siempre para siempre su yugo liberarlos dices te lo han pedido los pokemon que tienen amigos entrenadores o lo que llamas liberar no es más que una excusa para cubrir un simple un simple robo mirto mirto ya sé que la enfermedad arrancó de tu lado a tu compañero pokemon hace muchos años y después de mandar al alto mando que guardara la liga pokemon te dedicaste a recorrer tecelia entera un campeón como tu quiera ahora proteger un mundo donde humanos y pokemon convivan el gran n demostrará que es más fuerte que cualquier campeón y los vínculos que este tenga con su equipo pokemon y entonces como hiciera el héroe que construyó tecelia daremos la orden junto al pokemon legendario todos los pokemon deberán verse libres de sus entrenadores pero para tal efecto hemos dispuesto ya un palacio digno del legendario zekrom y de nuestro señor a mi no me vencerá por todos los entrenadores que quieren a sus pokemon y todos los pokemon que creen en sus entrenadores nuestro señor no alberga el menor interés en ti se considera un rival el que vencerá sin ningún esfuerzo y te has quedado aquí solamente para decirme eso otro que quiere dejarme en ridículo en absoluto tan solo estoy siendo considerado no querría herir de lo más necesario a todo un campeón ciertamente cuando un humano se halla cara a cara ante la desesperación adoro regodearme con la visión de ese preciso instante hasta más ver pues que vamos a hacer ahora mirto mmm yo no tengo otra opción que regresar a la liga pokemon y enfrentarme a n pero gechis tiene razón me va a comer con patatas lo más importante es decidir que vamos que vamos a hacer con el orbe claro sea como sea creo que deberíamos salir de aquí mirto mmm tienes razón me empieza a costar respirar aquí dentro me dejan sin palabras esto es imperdonable me pregunto que es lo que el chico es n se propone acaso pretende salir y me indenme de una batalla entre dos dragones para así demostrar que tiene razón y está sonando el video emisor y contesto el y me he conectado al video emisor hola jonathan 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 está ahí responde jonathan ah parece que ya tenemos línea jonathan dirígete ahora mismo al museo ciudad esmalte es muy urgente así que ya mismo entendido lo he oído todo desde aquí era la hija de carrasco encina verdad parece que es algo serio estar esperando en el museo de ciudad esmalte por si acaso en fin me voy no sé que pokemon volador tenga pero no importa voy a buscarla aquí dentro otra vez no pienso creerme eso que dice getchis mientras tanto tú dirígete al museo de ciudad esmalte vale sí pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mi vídeo suscríbete su vídeo todos los días de cuando horario mi canal antes de despedirme pueden verles saludos a mega 323 elucio x lillet vintage nadia garcía supercell luda carla velázquez lady lich y renzo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau